La verdad es que no solamente estamos entregando este camión Tolva, sino que acompañamos a nuestro alcalde en su idea de convocar al Comité de Emergencia para Prevención de Incendios Forestales. Él convocó a todos los alcaldes de la costa, de Peyú, de Cauquenes y Empedrado y queremos valorar esa iniciativa. Hoy día hay que anteponerse. Nosotros queremos evitar los incendios o al menos estar preparados. No queremos que nos pase lo que pasó en Quibolgo el fin de semana largo. Los recursos los tiene CONAF, los tiene la ONEMI, pero es importante esta articulación donde trabajamos todos los organismos para poder abordar estas problemáticas que se vienen y se vienen en serio durante este periodo. Así que valorar primero esa iniciativa. Como les digo, entregamos el camión Tolva, tenemos varias entregas de vehículos pendientes, la de las camionetas, un camión limpiafosas que esperamos concretarlo de aquí a fines de diciembre. Tenemos también los contenedores de residuos sólidos que son proyectos que nuestro alcalde con el equipo municipal ha presentado al gobierno regional del Maule y ya están aprobados, están adjudicados y esperamos traerlo a la comuna. Pero además quiero decirle a todos los vecinos y vecinas de la comuna de Constitución que estamos trabajando también en un proyecto más amplio que va a permitir un proyecto de seguridad pública para poder apoyar el rol de ambas policías. Ustedes saben que la seguridad pública no es un tema ni del alcalde, ni mío, ni del consejo municipal o de los consejeros regionales. Si bien es cierto que está a cargo del gobierno central, nosotros como autoridades locales y regionales queremos hacernos cargo del problema y apoyar. Y en ese sentido estamos trabajando en conjunto un proyecto que ya partimos la comuna de Constitución que permite tener cámaras de teleprotección en las arterias principales de la comuna de Constitución. A partir de la Oficina de Seguridad Pública de la Municipalidad Constitución estamos abordando y elaborando ese proyecto para poder concretarlo el primer semestre del año 2023. Pero son distintos programas y proyectos que estamos trabajando en conjunto para qué hablar de la alternativa, la doble vía, que es el Camino Carrizal-Guayeco-Coypue, que es un diseño que está trabajado por el MOP, pero nosotros desde el gobierno regional estamos disponibles, junto a nuestros consejeros regionales a financiarlo. Pero además hicimos la gestión en la semana pasada, la gestión a petición del alcalde Fabián Pérez y de los vecinos de la comuna de Constitución. Hicimos las gestiones con el subsecretario de redes asistenciales porque creemos que no es posible que los vecinos de la comuna de Constitución sigan viajando a Talca para conseguir horas para especialistas o para ir a buscar sus medicamentos. El subsecretario de redes asistenciales, Fernando Arao, se comprometió. Así que espero que de aquí hasta diciembre nuestros vecinos de Constitución no tengan que ponerse y viajar a la comuna de Talca para una hora especialista o para la búsqueda de sus medicamentos. Eso entre tantas cosas que tenemos comprometidas, que estamos trabajando en conjunto con el alcalde Fabián Pérez, con el Consejo Municipal y, por cierto, con el Consejo Regional del Maule. Y hoy día estamos firmando este convenio que es muy importante para las emprendedoras de la comuna de Constitución. Es importante porque no solamente va a permitir que a través de la Corporación de Desarrollo Regional y Productivo, que forma parte importante del Gobierno Regional del Maule, no solamente le vamos a entregar capacitación y herramientas a nuestra emprendedora para que puedan postular a distintos fondos concursables, sino que además las vamos a incorporar en distintas ferias que hacemos en la región del Maule, porque creemos que nuestras emprendedoras generan empleo y reactivan la economía. Sí, bueno, primero que nada agradecerle a la primera autoridad de la región, a la gobernadora, a Cristina Bravo, porque como ella lo instaló antes de llegar al gobierno regional, que iba a trabajar de manera descentralizada, creo que estos son hechos concretos. Hoy logramos articular una reunión junto con varias comunas del borde costero anticipándonos a los incendios. Y digo no temporada de incendios, porque es bueno que saquemos del vocabulario el tema de la temporada. Los incendios son de enero a diciembre y hay que asumirlo, hay que aceptarlo y hay que considerarlo de esa manera. Y lo segundo tiene que ver con articular recursos, porque la empresa privada tiene recursos, en este caso el mundo público también, los municipios, pero eso no es suficiente. Creo que tenemos que ser inteligentes a la hora de usarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, armar este co-grid intercomunal que tiene ese objetivo. Y lo segundo, nosotros como Constitución tenemos una necesidad enorme de actualizar todos nuestros vehículos, mayores, menores. Y por eso hoy, de la mano de la gobernadora, nos han venido a entregar este camión de 20 cubos. Vienen en camino camionetas que van a ir al área de la seguridad. Está también el camión limpia fosa y también está una motoniveladora, que es muy importante decirlo porque tenemos una cantidad enorme de kilómetros en la comuna que hemos tenido que abordar de manera, con esfuerzo propio, el municipio para salir del paso este invierno. Pero esperemos que el invierno que venga, y no tan solo para el invierno, sino que para toda la época, tener una motoniveladora propia, nos permite autonomía y no dependencia de terceros a la hora de poder responderle las urgencias. Y lo último tiene que ver con este convenio, con las emprendedoras y emprendedores de la comuna, a través de la Corporación de Desarrollo Regional. Porque todos sabemos que nuestra economía está compleja, el año que viene el país va a estar en un crecimiento bastante disminuido. Entonces, ¿cómo activamos la economía local? ¿Cómo le damos fuerza a toda la economía circular de la Comuna de Constitución? Y justamente ahí viene nuevamente el Gobierno Regional, a través de la Corporación, y nos permite inyectar recursos y darle movilidad. El fin de semana tenemos acá una expo arte muy bonita, que conversando uno con todas las personas que vienen de distintos lugares, un fin de semana bueno logra alivianar todo el mes a los emprendedores. Entonces, esto hay que multiplicarlo por todos los distintos actores que están detrás de un emprendimiento y es lo que estamos tratando de promover desde el municipio, anticiparnos lo que viene y también vamos a tener algunos recursos propios que estamos destinando dentro del presupuesto para que podamos sacar adelante este tema que es muy, muy relevante. Hoy, pos-pandemia, el emprendimiento se disparó, creció mucho, por todas las situaciones laborales que quedaron en el camino. Entonces, esa lectura hay que hacerla bien, hay que anticiparse para que podamos también generar ingresos a la familia de Constitución. El convenio de colaboración creo que es una gran iniciativa con el gobierno regional para poder entregar las herramientas necesarias de desarrollo a nuestros emprendedores locales de nuestra ciudad para fomentar la economía local también y, por supuesto, para ir a la ayuda de todas las personas o pequeños emprendedores que están iniciándose en sus distintos rubros, como la artesanía, por ejemplo. Creo que estas iniciativas son un real aporte y van en directo a beneficio de nuestros vecinos de Constitución. Gracias a ti.